En sesión ordinaria de Cabildo este viernes 11 de febrero, regidores aprobaron los lineamientos para la elección de los ciudadanos consejeros de Desarrollo Social Municipal, que será en el mes de marzo en Río Verde. El secretario del Ayuntamiento, Víctor Mancilla Cervantes, detalló la importancia de la integración de la población a este consejo que toma decisiones importantes para el rumbo del municipio. La aprobación del reglamento y el proceso metodológico mediante el cual se van a elegir a los consejeros de Desarrollo Social Municipal, que tienen que ser electos en el mes de marzo, evidentemente esto es muy importante porque a través del consejo obviamente se establecen diferentes directrices que son parte importante para la administración. Esto nos da pauta para iniciar el proceso de selección y evidentemente actúan diferentes actores en este proceso, pero bueno, afortunadamente con la aprobación unánime de todos los regidores, de los síndicos, que aprobaron los dictámenes que ya desde el día 8 de febrero habían sido dictaminados por el CEPAC, que es el órgano que da su opinión técnica respecto de esto, pero bueno, afortunadamente ya iniciamos prácticamente con el proceso de renovación del Consejo de Desarrollo Social. Por unanimidad votaron a favor síndicos y regidores para la aprobación del reglamento de la integración de dicho consejo. También validaron por unanimidad la metodología de la convocatoria para la elección de los consejeros. Bueno, en el caso ya una vez aprobada por el cabildo los reglamentos y el proceso metodológico que se va a implementar, ya estaríamos hablando de que las convocatorias tendrían que salir a estar ya para la semana que entra y se hace un proceso de registro y posteriormente se hace ya la elección que estamos planeando que sea en el mes de marzo. En este caso hacemos extensivo que ya el honor de cabildo del municipio de Río Verde ya ha aprobado el reglamento y el proceso metodológico que se estén pendientes a la cuestión de la convocatoria que ya saldrá en estos días o iniciando la semana que entra para efectos de que puedan participar, se puedan registrar y posteriormente ser electos. Mancilla Cervantes hizo el llamado a todos los rioverdenses a estar pendientes de esta convocatoria que permite que todo ciudadano mayor de 18 años pueda integrarse al Consejo de Desarrollo Social Municipal, con ello tener voz y voto en las decisiones importantes del municipio. Sí, la participación ciudadana es fundamental para todo gobierno y en este caso el presidente municipal, Arnulfo Urriola, nos ha instruido para que podamos involucrar a la mayor parte de la ciudadanía en la toma de decisiones del gobierno, en continuar con los acompañamientos que se da con los ciudadanos y evidentemente este tipo de aprobaciones por parte del cabildo nos da la pauta para establecer que queremos tener en el caso de esta presidencia municipal la mayor participación de ciudadanos que se pueda en las acciones y tomas de decisiones del gobierno. Finalmente el secretario del Ayuntamiento puntualizó que todo ciudadano, tanto de comunidades como de la zona urbana, pueden integrarse a este consejo. Para Noticieros Cable Re, Ana Ramos.